Música Muy buenas a todos chavales que tal estáis Vamos con una nueva carrera de GTA V Online Y bueno la verdad es que no No se exactamente que tipo de carreras En las que estamos jugando ahora mismo ya que me he metido Y... opa A ver Carreras, normal, carrera Normal, voy a coger el normal Voy a coger este Vale y bueno pone algo de Tampa Drift No se que lista de partida vale Yo estoy ya en la tercera carrera Y no se la verdad es que tiene buena pinta Ya que son carreras personalizadas He jugado dos ya Y están chulas pero no se como son Es decir no las he buscado yo Así que no se que cojones serán Así que nada vamos a ver que lo encontramos Quería cogerme el de Ken Block pero es que no lo tengo personalizado Y claro sin eso pues no hago nada Así que me he cogido este que este también pues de rapa Así que nada vamos para allá A ver que cobre conseguimos hacer Hostia tú Que ya se la han pegado Vamos, vamos, vamos Hostia Vamos Madre mía Vamos, vamos, vamos Vale Este coche de rapa Pero a la vez tiene agarros Una cosa rara Cuando le das a la X se va Se va en seguir Eso si es verdad Hostia tú Me alcanza Oye, oye, oye Me cago Y me quedo trabado Y tú pero es que esto es de chiste Loco Esto ya es de chiste Tío Madre mía Aquí la gente siempre corre más que yo Tío Siempre Joder A ver Vamos Vamos, vamos Vale Fuera Vamos Vamos Hostia, hostia, hostia Madre mía Otra vez tío Si es que te digo que esto parece de puta coña Tío Tío, es que me golpean por todos lados Tío Que esto Esto no tiene gracia Vamos A ver, a ver Mira el cabrón por donde va ya Tío Para empezar Me adelanto súper rápido Me golpean Tío Esto es lo que me jode de las carreras Pero en verdad me mola Estos juegos susitos No me mola Tenemos que alcanzarle Al payaso ese Venga, venga, venga Venga, vamos Vale Madre mía A tú como le cuesta frenar al coche ¿Sabes? Uh Madre mía Que putre tenía Vale, venga Vale Vamos para allá Vamos 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 Madre mía Tú que me golpea Vale, vean La estamos alcanzando A ver 25 de 68 Buah Le cogemos de sobra Creo Si no me la pego Si no la cago Vamos Madre mía Que tú la piedrita Nací me la coge Puto guasá Cállate ya Hostia Vamos 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 Joder Vale Se la pego 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 Madre mía Que me la pego yo también Venga, venga Venga Adiós Adiós pringado Vale, vamos para allá Ese es el único que me pasa al frente La verdad Porque los otros son Bastante Pero bastante malos Así que Vamos Hostia tú Guau Chaval ¿Has visto lo que te digo? Vuelve a golpear ¿Qué nivel tiene? Tío 261 Tío No le da vergüenza estar así Tío No es capaz de jugar limpio No vale Toma Y le enderezo ¿Sabes? Flipa Qué puto desgraciado que soy No sirvo para ser malo Vamos Vamos Como le consiga Buah Me iba a decir Como le consiga Echar de la carretera Pero no hizo falta A ver ¿Qué punto voy? ¿Qué punto voy? No me da tiempo A ver el punto ¡Freno! Dios Ponte el punto ya Hostia 47 de 68 Vale Fuera tú Vamos 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 La verdad es que este coche Hacía mucho Pero con mucho tiempo Que no lo usaba El puto va a ser No se calla Venga ¿Para dónde? Para la izquierda Vale ¡Vamooos! ¡Vamooos! Cuando la peguen No te la metes por aquí Vale Ya lo sabía chaval Sabía que ese hueco estaba ahí Estaba todo pensado Ya todo planeado A ver Vamos Gira Gira, 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 gira Dime que no es subiendo ¡Dime que mierda! Soy un puto desgraciado Y se me da la vuelta el coche Soy un puto desgraciado Ojalá él se equivoque también Tú Este se conoce la carrera A mí no me esté jodiendo Es decir No comete ni un puto fallo O sea Se conoce ya todas las curvas Venga Este ha jugado la carrera Veinte veces ya Si no Esto no tiene lógica A ver Vamos, vamos Venga, 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 venga Vale Vamos Venga, 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 venga Vale Este para la izquierda ahora Vamos Vamos tú Pero cuánto queda de carrera ya Tío 60 de 68 Quiero ganar Quiero ganar Venga, venga, venga Solo falta que ahora me salto un punto Tío, anda que no me ha pasado de veces Venga La verdad es que este coche no va mal Sinceramente Lo recordaba más Más mierda Vamos a ver Vale, el resto 65 de 68 El tío ya me está alcanzando ahí Y su coño no sé por qué Corre más que el mío Sinceramente no sé por qué Pero corre más Y bueno, a ver Vale, venga, ya gané Ya gané Ya está Dime que ya gané, por favor Vamos Gané Toma Ole Por fin Anda que no me la ha puesto difícil El cabrón ese, nina Bueno, pues nada chavales Espero que os haya gustado esta carrerita Y la valoréis Y nos vemos en la próxima Adiós